Siéntate No tengo tiempo para los testimonios Dije siéntate, Lu Lu Will estaba bien hasta que tú apareciste Pero ahora que regresaste Tienes responsabilidades con él Oye, después podemos hacer el viaje ¡Mentira! ¡Mentira! Will no es un saco que cuelgas en el armario Y solo lo sacas cuando lo quieres usar Entiende que su vida está en juego Él no está aquí por ti Tú estás aquí por él ¡Oye, déjame gritarme! ¿Tú crees que yo quería esto? Yo no tuve la culpa Cuando Will nació, sentí miedo ¡Cállate, por favor, sí! ¡Cállate! Entiendo lo que dices Pero yo no huí de mi familia Trabajé todos los días para ellos Porque es lo que un hombre hace ¡Bien, Will! ¡Ja! ¡Ganaste! Amigo Eres un hombre mejor que yo ¿Eso te hace feliz? ¿Te lo vas a decir a Will o no? No voy a hacer el trabajo sucio por ti Bueno Lo llevaré del camino ¡Sí, haz lo que quieras! ¡Sí, lo haré! ¡Mamá! ¿Estás listo? ¡Mamá! ¡Will! ¡Qué bueno que estás aquí! Me salió un trabajo que no puedo dejar Así que vamos a tener que Posponer nuestro viaje un poco ¿Me entiendes? Sí, 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 correcto, está bien Solo un par de semanas Entiendo Tal vez un poco más Sí, está bien, sí Yo te llamaré la próxima semana Y arreglaremos los detalles ¿Sí? Sí, sí, sí Me dio gusto verlo Igual a mí Lu Sí Adiós Adiós Lo lamento ¿Qué? Creo que fue lo mejor para mí Este verano las chicas iban a usar unos bikinis tremendos Will, no está mal si te enojas ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo Lo lamento Si hubiera algo que yo pueda hacer No, no puedes hacer nada, tío Ya no es como cuando tenía cinco años Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito Nunca me enseñó cómo es estar el balón Pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, sí Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él Pasé catorce años de cumpleaños sin él Nunca me envió ni una maldita tarjeta Así que el diablo No me hizo falta ni me hará Sabes una cosa, tío Pasaré la universidad sin él Tendré un gran trabajo Me casaré con una linda chica Tendré muchos niños Y seré mucho mejor padre de lo que él fue Y te aseguro que para eso no lo necesitaré Porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar Sobre el amor a los hijos No hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar You're changing, I can't stand it My heart can't take this damage And the way I feel can't stand it Maybe I don't understand this You're changing, I can't stand it My heart can't take this damage I'll be doing it